Bueno, feliz año y bienvenidos a Con España Acuesta, yo no sé decir Con España Acuesta, Con el Gobierno Acuesta, con los 23 departamentos ministeriales contando ministerios más vicepresidencias, 23. Simplemente para que ustedes hagan una idea, 12 eran los que se quitaron en aquella moción de censura que cargó contra el Gobierno de Mariano Rajoy, 12. Y decían algunos de los que ahora acaban de implantar 23 carteras, decían, es la casta, son demasiados, ¿cómo gastan? De 12 a 23. Si no han conseguido redondear hasta el 24, ¿por qué no hemos contado a Pedro Sánchez? Que si no, literalmente el doble. 23. Ministerios pensados para ir contra contra ministerios, contra ministerios pensados para tener secretarías de Estado que van contra ministerios, ministerios que van para colapsar a vicepresidencias, vicepresidencias pensadas para colapsar ministerios. Vamos, lo que viene siendo lo que ustedes organizarían en su casa para que funcione, ¿verdad? Una nevera contra una lavadora, lavadora contra lavavajillas y el lavavajillas contra todos los señores que vivan dentro de la casa. Un espanto, o sea, se lo digo literalmente como lo pienso, pero eso es en lo que nos hemos metido. Feliz año, de todas formas, muy feliz año, de verdad, que sobreviviremos a todo esto. Bueno, ya tenemos montado ese gobierno, ya tenemos a Pedro Sánchez y a lo largo del programa les vamos a ir haciendo un repaso de lo que él decía y en lo que ha convertido esta gobernabilidad. De cuando él decía, por ejemplo, frases textuales, se lo repito, textuales, nunca daremos la gobernabilidad de España a Esquerra. ¿Nunca la daremos? Lo han visto, ¿verdad? No hace falta ni que lo comente. Un documento firmado donde directamente se pone que la gente de Esquerra puede aportar la propuesta que le dé la gana a esa mesa con plena libertad. No se hace ninguna mención a la Constitución, por lo tanto, plena libertad puede ser libertad de ir contra la Constitución. Y donde además se dice que se analizará todo con sinceridad y con ganas de que todo lo que se apruebe, de nuevo, no viene una sola mención a la Constitución, de que pueda ser un freno. El hecho de que sea contra la Carta Magna simplemente se tendrá que trasladar a una y dicen ellos consulta, es decir, a un referéndum separatista que únicamente tendrá que ser decidido por los catalanes. Tal cual lo pone. A partir de ahí, que qué es lo que va a ocurrir, se va a cumplir, no se va a cumplir, yo no lo sé. Lo que sé es lo que está ocurriendo. Y lo que sé es que lo que se dijo no se entregará a la gobernabilidad de España a Esquerra, que es un partido cuyo líder está en prisión en estos momentos por ser un golpista, por sedición y malversación confirmada y en sentencia firme por el Tribunal Supremo. En estos momentos, esa Esquerra, la que no iba a decidir, es la que decide todo. Ese Yedoners, esa prisión por la cual no iba a pasar nada, es la que decide todo. Esos presupuestos que se iban a hacer pensando en la gente, pasan por Yedoners. Por Yedoners, por cierto, y muchas veces hasta por Waterloo, porque también se ha pactado a espaldas de todos nosotros con un señor amado Carles Puigdemont, prófugo de la justicia. ¿Con quién decía Pedro Sánchez que tampoco iba a pactar? Con EH Bildu, no se iba a sentar. Se ha sentado físicamente en Navarra y se ha sentado físicamente para negociar el gobierno de la Moncloa. Ellos nunca iban a pactar con proetarras, los tienen sentados. ¿Qué es lo que le dicen los proetarras desde la tribuna del Congreso? Es decir, nos lo dicen a todos nosotros. Frase literal del señor Matute, es decir, directamente del portavoz de los proetarras en el Congreso de los Diputados. Estamos aquí porque no nos vencisteis ni nos vamos a rendir. Frase literal. ¿A qué se refiere cuando dice no nos vencisteis? ¿A ellos? No, evidentemente no. ¿A quién se refiere? Se refiere a su origen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice cuando dice no nos rendimos ni nos rendiremos? ¿A qué se refiere? A que mantienen los mismos planteamientos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Eso que decía Pedro Sánchez que nunca jamás entregaría la gobernabilidad a eso, a eso es a lo que se lo ha dado. Y nosotros en estos momentos tenemos una gobernabilidad que pasa por el Partido Socialista, sí, más bien por Pedro Sánchez. ¿Y por quién más pasa? Pues pasa directamente por proetarras y por golpistas, condenados por sedición y malversación. Dos formaciones que, por cierto, unieron fuerzas a partir del año 2000. Y si no, pregúntense ustedes por qué en Perpiñán la persona que negociaba con los etarras se llamaba Carlos Rovira, mientras ETA conformaba directamente en aquellas negociaciones lanzadas por José Luis Rodríguez Zapatero una alternativa de izquierdas al nacionalismo que permitiese gobernar siempre al Partido Socialista, de aquel José Luis Rodríguez Zapatero y ahora heredado por este Pedro Sánchez. Esto es lo que tenemos. Mientras, a lo largo del programa les vamos a mostrar lo que ocurre en Bolivia, nosotros enviamos a gente que intenta entrar a una embajada con pasamontañas para sacar a unos señores que, oh, qué casualidad, tienen información de cómo se financia con el narcotráfico Bolivia y de rebote Bolivia a determinados partidos de extrema izquierda. ¿A quién? Podemos, ¿cómo no? ¿Qué hacemos nosotros intentando entrar en una embajada para ayudar a salir de la embajada de México? Es decir, porque no quieren ser capturados por el sistema judicial de Bolivia a unos señores que la información que tienen es sobre Podemos. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Por cierto, esas personas investigadas, nada más y nada menos, que en una investigación trazada por Estados Unidos para evitar la entrada de droga en Estados Unidos, que quien comanda esta investigación es la DEA. ¿Nos vamos a enfrentar a Estados Unidos para proteger a Podemos? Ya no sé dónde vamos a acabar. Pero bueno, todo esto lo vamos a intentar explicar. ¿Por qué es lo que tenemos a partir de ahora? Se lo repito, feliz año, sobreviviremos a esto. Pero es lo que tenemos.